Brutus, cálmate, que llegó Popeye, Antiguaquí, Briango, el Dombre, Patre, te va a buscar, cortándolo. Rubri también de Pelamines. Tranquilos pelotero, mira mi flow, mira mis pinta. Tranquilo, pasa la pelota manenm ¿Qué tengo pilia más mi chula que me quitas a la rechura y me hacen golo golo? Tranquilo, pasa la pelota manen... ¿Me entiendes, hermano? Que tengo pila, mami chula, que me quitan la rechura y me cengo los golos. ¡Bien, hermano! ¡Bien! Activo, activo, activo. La Machine of Mambo. El Dofre. El que no le da mente a na. El Dofre. La máquina del Mambo. ¿De qué? Del Mambo. Brutus. Cálmate. Que llegó Popeye. Cortándolo. Sigue Mambo. Toma su. ¡Bien! Activo, activo, activo. Padre. Te va a buscar. Busca el camión. El Dofre. La máquina del Mambo. Del Veo. Renato Feble. El Papá. No. 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 Nothing. No. Estás a la…. de la esquina, que tengo residentes que viajo pa' Nueva York, que todo lo que me busco pa' mi pizza y pa' mi flow, porque me estoy buscando todo, porque me estoy buscando todo, que estoy suenando y yo no, que tengo pile ma' mi chula que me quitan la rechura y me hacen golo golo, porque me estoy buscando todo, que estoy suenando y yo no, que tengo pile ma' mi chula que me quitan la rechura y me hacen golo golo, que yo pago con tarjeta con los burretas a Durán, que le dejo propina a la mesa del guachimán, y yo tolante pico y que soy un tiguerón, que a todas las mujeres les gusta mi cañón, ¡cria! Tico, tico, tico y de los menos, 10 e igual, pero comprobés, Tico, 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 arrojero te va a buscar, busca el camión, si se ajunta conmigo te va a buscar, tranquilo, Eso no es lo mío, lo mío es la música, el doble, la machine of mambo, activo, 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 bien, el doble, la máquina del mambo, el mambo, el que no le lo mantiene a más, poniendo a las mujeres a hacer golo, golo, me tiene en tema.